Y yo me voy a estar haciendo unos outfits del diablo, cabrón, del diablo, el que sea más de satanás, cabrón, el que tú veas el skin y digas, apágalo, cabrón, apaga esa chingadera, cuando veas el skin y digas eso, ese es el que gana, el que sea más del diablo, aquí anda con el ángel, aquí anda con el ángel, él va a ser el juez, va a ser el juez de cuál, cuál es el más del diablo, cabrón, y pues vamos a empezar, let's fucking go, yo soy el anfitrión y yo voy a decidir quién es más del diablo, El que sea más del diablo, cabrón, y para los que estén viendo este video, apagan esta chingadera, es el diablo, cabrón, Apaguenlo, cabrón, apaguenlo, eso no está bien, apaguen esta chingadera, apaguenlo, cabrón, no está bien, let's go, baile, skin machilípico, let's go, ronda uno, ronda uno, traigo ahí del diablo, la verga, un corazón humano, traigo un parásito del diablo, mamón, es muy diabólico, a ver, la verga, Que sigue baile, no, sigue baile de esto, sigue baile, oh shit bro, a huevo, está weño, está weño, y con viña es de satana, no, es de satana, apaga ese pinche skin, apagalo a la verga, apagalo, la calaca, cabrón, ese pinche carnaje, ese pinche demonio, te digo que forno y todo es del diablo, cabrón, La calaca azul, cabrón, yo te dije que esos pinches juegos eran del diablo, cabrón, Siguiente grámonos con ronda dos, baile del diablo, A ver, a ver, yo te voy a aventar un pinche, con este baile, te vas pa'l infierno, cabrón, Mira, vas directo, vas directo con satanás, pinche satanás, te da poderes, Tú eres, tú estás esclavo del mal con ese baile, el pinche diablo, cabrón, no está bien eso, Tú eres, tú estás, la verga, parece que escuché el mismísimo satanás, el siguiente, Es el pinche diablo, cabrón, eso no está, eso no está mal, mira nada más el diablo, Mira nada más el diablo, mira nada más el diablo, el pinche diablo se le metió a esa señora, Siguiente, apaguen ese pinche carnage, apaguenlo, apaguenlo, cabrón, Ese pinche mono navideño, es del pinche diablo, el coca-cola, Oiga, no señales, no señales, eso está mal, Con la coca-cola, yo sabía que era del diablo, Siguiente, vamos con la ronda tres emoticono, Señales del diablo, a ver, ahí te va, Las llamas del pinche infierno, cabrón, Del pinche infierno, cabrón, Mira mi lengua, ángel, a la verga, Ahí va el pinche perro del diablo, cabrón, Todos son las llamas del mismísimo infierno, bro, me quemo, La verga, bro, ¿Qué eran las llamas? Las llamas del mismísimo infierno, Ah, este, este, este cambió diferente, puso a carnaje, A la verga, ¿qué pedo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí tuvo rar, eh, tuvo rar, como que no era del diablo, Pero bueno, lo dejamos pasar, bro, Pero estuvo raro y el diablo te confunde, El diablo te confunde, A la verga, un bote de basura, Que del chavo, Quemándose el pinche diablo, quema la basura, wey, De vale verga el ambiente, El jeer, yo siempre supe que era del diablo, ese juego, Sí, ese pinche juego es el de Satanás, cabrón, Siguiente, yo tengo un pinche esclavo del demonio, Es esclavo del mal, eso, Significa, Demonio, cabrón, Ah, cabrón, Siguiente, bro, El Fortnite significa demonio, Ese es el pinche diablo, cabrón, ¿Lo viste? ¿Qué pedo? Tiene el pinche Satanás, Siguiente, bro, última, Y vámonos con, A la Delta, Let's fucking go, Tiene que ser infernal, Si no los mato, bro, A ver, ¿qué trae ahí? Ese sí es, ¿Es el dragón del diablo, cabrón? Es del diablo, A ver, ¿qué trae el exo? Trae, ¡Hala, verga, qué miedo! ¿Qué es eso? Es el pinche Satanás, A ver, Yo tengo aquí el pentagrama, wey, El pentagrama con el que te invocan, mamón, No mames, Se invocó al demonio con eso, eh, Con el pinche pentagrama, No, esto está mal, Ya aquí yo no quiero streamear, Tengo miedo, Es que ya, Apaga esa chingadera, Ah, faltó uno, Falta uno, Falta uno, Falta uno, ¿Quién? Falta el raid, Ah, carnaje, 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 Ah, Tienes que saltar, carnaje, Para que sea el diablo, Está poseído, Se le subió el demonio, Está poseído, Hay que saltar, Hay que saltar, Hay que saltar en la de esta, Hay que saltar acá, Está poseído, Por eso no entendía, Por eso no entendía, Oye, Esa flor como que es muy rara, ¿No? El diablo me confunde, El diablo te confunde, Cabrón, Pero pónganse acá, Pónganse acá, Y vamos a escoger a los mejores, Y más diabólicos, Aquí gana el skin, Que tú digas, Apaga esa chingadera ya, Vamos a dejar el tres, Y el chat bota, A ver quién gana, Cuando entres tu jefe, Enséñale todos los skins, Y pregúntale, Cuál te hace, Bueno, No le preguntes, Nomás pon uno, Y a ver con cuál dice, Apágalo cabrón, Verga bro, Están muy diabólicos, Voy a ver las mochilas, Es que las calacas, Son muy del diablo, La verdad, Es que ya sabemos, Que el pinche demonio, Ahí, Usa las calaveras, Es un pinche, Ay perdón, Perdón bro, Y no, Eso que me confundió, Es del demonio, ¿Quién es el siren? Dice Bananil, Es este, Verga bro, No sé, A ver, A ver que decide el chat, Porque yo no sé, Bueno no sé, A ver, Perdón, No, Mataron a la gótica, No, El perro del diablo, A ver, Quién gana, A ver quién es más del diablo, ¿Quién fue esta cabrón? Yo opino que el diablo, Es el más del diablo, Navidad, En medio, Mono, Mono, Ahí está, Boten van a, Las llama el pinche, El pinche, El catonero, El llama, El gara es del diablo, Yo sabía que el diablo, Estas también, Las llamas del infierno, Itachi, Yo sabía que era del diablo, El pinche Itachi, Mira nomás, El del medio, Boten, Es del diablo, Es que el que, Acuérdense que las calacas, Son del infierno, Cabrón, Pero fue el follow lucifer, Me siguió lucifer, El mismo demonio, Deciguió el demonio, Cabrón, Alguien me invocó, No me puso, No, Convocaron al pinche demonio, Cabrón, Apaguen este ching, Apaguen este ching, Apaguen este ching, Apaguen el pinche, Apáguenlo, Apáguenlo, Cabrón, Apáguenlo, Ese pinche directo, Está endemoniado, Cabrón, Parece que va a ganar el del medio, Como el pinche, El medio no me gusta, Dice el diablo, Pero si eres el, Es por aquí, El diablo es del diablo, El diablo es el más del diablo, De aquí, La de Krampus win, Vino los gifery, No le gustó el que ganó, Entonces, Qué feo, ¿Qing ganó? ¿Ganó el del medio? Dice el diablo que no, Dice el medio, Que va ganando, Cabrón, Se acaba la encuesta, Voten, Que el diablo voten, El diablo, Que el diablo votó ya, No, En diez segundos, Se cierran con diez, Nueve, Ocho, Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno, El diablo ganó, Ganó el demonio, Cabrón, No, El diablo votó, Ganó la vida, Y en medio, Pero Lucifer dijo que no le gustó, Ganó el Krampus, Ganó el Krampus, Porque fue el diablo el que dijo, Vale más, Vale más o no, O qué opinas tú, Pero Lucifer no es el diablo, ¿Qué opinas? Lucifer es el pinche demonio, Cabrón, Entonces, ¿Quién? ¿Tiremos una moneda o qué del diablo? A ver una moneda del diablo tira, Una moneda del diablo, A ver pero que, Bueno, Siren dice, Siren dice, A ver aquí está, Déjame, Una moneda del diablo, Aquí en los gestos tiene que venir, A la pinche moneda del diablo, Güey, Si sale, Si sale Midas, Gana el pinche diablo, Si sale otra mamada, Gana el otro cabrón, ¿Quién ganó? Ganó el otro cabrón, ¿Quién es el otro cabrón? El otro cabrón es el Krampus, Ganó, ¿Ganó este? ¿El del diablo? Si, si, El diablo perdió, Lo siento diablo, Nooo, Yo me voy también, Mátame, Mátame, Mátame wey, Mátame cabrón, Felicidades, Navidad, La Navidad siempre ganó, Al final el diablo era navideño, Hijo de su madre, Güey, Gano extra de nuevo, Ganó extra de nuevo, No mames, Ganó extra aquí en el pinche demonio, Cabrón, El demonio vino, Ganó el demonio, Cabrón, Y pues bueno, Ahí nos marchamos, Los galera, Les haya gustado este video, Del diablo, Cabrón, Apágalo, 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 Y pues ahí nos marchamos, Vamos, Pinche demonio, Cabrón, El diablo, Güey, Y pues ahí ch- ¿Ya me voy?